Excelentísimo señor Nicole Pashinyan, Primer Ministro de la República de Armenia, excelentísimos jefes de delegaciones de los estados miembros del Consejo Intergubernamental Euroasiático, distinguidos invitados. Tengo el honor de haber sido designada en mi condición de Vice Primera Ministra de la República de Cuba para dirigirme a ustedes en nombre de mi país, atendiendo a que el Primer Ministro se encuentre cumpliendo otras misiones. Desearía comenzar mi intervención expresando un cálido saludo y nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno armenios que acogen la presente sesión del Consejo Intergubernamental y el tercer foro económico de la organización. Aprovecho la ocasión para patendizar una vez más la firme voluntad de Cuba de continuar ampliando y diversificando sus relaciones con la Unión Económica Euroasiática, sus estados miembros y observadores, sobre la base de los vínculos históricos entre nuestros países. Excelencias, desde la sesión anterior del Consejo, celebrada los días 3 y 4 de junio del presente año en la ciudad de Nesbitt, República de la Rus, la Comisión Económica Euroasiática ha trabajado intensamente llevando a cabo múltiples eventos y actividades. Nuestro país ha participado activamente en estos intercambios, en correspondencia con la gran importancia que le concede el Estado y gobierno cubanos a potenciar las relaciones económicas, comerciales y financieras y de cooperación con los estados miembros de la Unión Económica Euroasiática, así como la decisión de desempeñar un papel más activo y no de carácter formal en las relaciones con este importante bloque de integración económica. En ese sentido, en junio pasado, una delegación cubana sostuvo un cordial encuentro con el presidente del Consejo Económico Euroasiático, Bakistán-Sagintayef, además de una fructífera reunión con Sergey Glácev, en la cual se abordaron temas claves en las relaciones de este bloque integracionista con Cuba, con énfasis en el sector alimentario, los vínculos entre los círculos empresariales, cuestiones de regulaciones técnicas en el comercio y los intercambios en la esfera científico-técnica. Como parte del interés de potenciar la interacción en la esfera de la industria, el ministro cubano en este ramo participó en el Consejo de la Política Industrial de la Comisión Económica Euroasiática, celebrado en el contexto de la Feria INOPROM 2024. Se trabaja de conjunto con el Centro de Coordinación de Proyectos de Cooperación Científica y Tecnológica del Instituto de Pedagogía de Moscú en la identificación de empresas que pudieran vincularse a algunos de los proyectos de la cartera de oportunidades de nuestra Zona Especial de Desarrollo Mariel. Por otra parte, destacamos el inicio de intercambios en el sector de la educación, dirigidos a propiciar el acceso de Cuba a la red de universidades de la Unión, para lo cual se fomentan los vínculos con el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, la Universidad de Finanza e Industria Sinergia y la Universidad de Medicina Sechenov, con la cual se valora la posibilidad de organizar programas de estudio en la esfera médica de alta complejidad y uso de las tecnologías. De igual modo, saludamos la creciente interacción entre la Cámara de Comercio de la República de Cuba y el Consejo Empresarial de la Comisión Económica Euroasiática, como parte de los esfuerzos para estrechar los vínculos, articular intereses y materializar proyectos de desarrollo beneficioso para todas las partes. Estimados colegas, el tercer Foro Económico Euroasiático, que se celebra de manera simultánea en este importante evento, es un espacio propicio para realizar un balance de la labor realizada, así como abordar las perspectivas y prioridades de desarrollo de la Unión. En esta ocasión, Cuba estará representada en sectores prioritarios como lo son la industria, la agroindustria, la industria médico-farmacéutica, la biotecnología, el turismo y las zonas especiales de desarrollo. Esperamos que, como resultado de este evento, se puedan lograr avances en los objetivos de colaboración establecidos y concretar proyectos que redunden en el beneficio de nuestros pueblos y economías. Acogemos con gran interés la realización en el contexto del Foro del Diálogo Empresarial Unión Económico Euroasiático-Cuba, donde se analizarán los mecanismos para profundizar la cooperación comercial y económica entre nuestros países. Estimados Jefes de Delegaciones, Deseo aprovechar esta oportunidad para reiterar la invitación a los Estados miembros de la Unión para que representantes gubernamentales y del sector empresarial de sus países participen en el mayor evento expositivo comercial multisectorial de Cuba y el Caribe, y uno de los más prestigiosos de América Latina, la Feria Internacional de La Habana, que se llevará a cabo del 4 al 9 de noviembre próximos. La ocasión tendrá una significación especial, pues celebramos el cuadragésimo aniversario de la concepción de este espacio que tuvo sus orígenes en el año 1984, gracias a la visión del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Nos complacerá darles una cordial bienvenida a los representantes de sus países para continuar ampliando y diversificando los intercambios económicos, comerciales y financieros y de cooperación. Es de vital importancia lograr una participación más activa de los círculos empresariales en este evento, puesto que son ellos quienes llevan el pulso de la economía y materializan en la práctica los proyectos bilaterales de colaboración que se deciden entre los países. No quisiera concluir mi intervención sin expresar, en nombre del pueblo y gobierno cubanos, un profundo agradecimiento a los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática por su permanente e invariable apoyo a la lucha de nuestro país y del mundo por el cese de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América y por exigir la exclusión de Cuba de la ilegítima lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Estas injustas, arbitrarias y unilaterales medidas traen dolor y sufrimiento al pueblo cubano y son el principal obstáculo para su desarrollo. Cuba continuará abogando por el establecimiento de una nueva arquitectura económica y financiera internacional, más justa e inclusiva, que tenga en cuenta las particularidades y potencialidades reales de nuestras naciones. Estamos convencidos de que la cooperación, la solidaridad y la unidad en la diversidad son las únicas vías posibles para enfrentar y vencer los complejos desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Tengan la convicción de que en este empeño siempre podrán contar con el modesto pero sincero aporte de nuestro país, que seguirá combatiendo y defendiendo su revolución hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Gracias.